A mi le dan pues la comunidad que nos encontramos de gatos y mapaches Un gato, dos gatos Un mapache Por ahí más mapaches Y acá hay otro Hola amigo Ay madre que se vino No me muerdas, no me vayas a morder ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?